¿Soluciones los acuerdos con la organización sindical? ¿Cómo van? Bueno, está en un impas porque, bueno, estamos siguiendo lo que la ley establece. Nos habían emplazado a huelga, pero la Junta de Constitución y Arbitraje encontró ahí unas deficiencias en el planteamiento y les denegó. Entonces ya no se llevó a cabo la huelga. Ahora ellos supongo que van a hacerlo conducente. No sé qué vayan a hacer, pero supongo que están viéndose por lo que establece la ley. Y ahí estamos. Pero yo creo que hay la disposición de al menos escuchar a las partes. Yo acabo de llegar a la universidad y he escuchado lo que opinan los abogados en el interior de la universidad, alumnos, profesores, etc. Y en el caso del sindicato también ya he escuchado sus posturas. Y yo quisiera, como una persona apegada a la ley, apegada a lo justo, yo quisiera que esto se... ¡Suscríbete al canal!